Estamos con Carlos Echeverría, que nos da muchísimo gusto recibirlo. Él es director editorial de Torre de Papel y presidente de la Comisión de Editoriales Independientes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Hola, América. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría primero que nos contaras cómo ves el ambiente de feria, este regreso, los stands, los eventos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. La verdad que estoy sorprendido. Yo por pandemia creí que iba a asistir un poco de menos público que lo habitual, porque en la Feria Internacional del Libre de Lima siempre recibimos muchísimo público, los pasillos están repletos, fines de semana no se pueden ni caminar. Entonces, digamos que la valla estaba muy alta. Y aún así, a pesar de la pandemia, hemos visto a una gran cantidad de gente, los expositores me parece están contentos, hay venta, hay eventos. Los lectores nuevamente tienen la oportunidad de reencontrarse con los autores, de asistir a las presentaciones de libros, a los conversatorios. Entonces, me parece que la feria ha sobrepasado las expectativas que teníamos. Y para Hispanoamérica, el panorama que tiene una feria como la de Lima, ¿cuál es el lector objetivo, las familias, los estudiantes? Cuéntanos un poquito de quiénes son los lectores en Perú. Lo que buscamos, creo, con esta feria es que sea una feria bastante abierta a todo tipo de público. Si nosotros observamos los stands, observamos los conversatorios, el programa cultural, tenemos desde intelectuales hasta gente de la farándula. Así de abierto es el programa cultural. Y en los stands también podemos encontrar libros de todo tipo. Y esto me parece genial porque hace que en un solo espacio convivan todo tipo de lectores. Entonces, los peruanos, que nos gusta sobre todo mucho salir en fiestas patrias, a eventos, con la familia, ve a la feria de libros como uno de los eventos imperdibles en fiestas patrias. Entonces, creo que viene toda la familia y, bueno, a cada quien busca diferentes cosas. Incluso dentro de la misma familia, por ejemplo, digamos, un padre de familia puede querer leer clásicos. O mientras la hija o el hijo menor puede querer ir a una presentación de un libro juvenil. Mientras el otro hijo puede querer, no sé, ir a ver a alguien que suele ver en la televisión y que esta es una oportunidad para verlo aquí. Y creo que la feria del libro convoca a todo tipo de lectores y lo hemos logrado. Y es por eso que este no es un evento, digamos, elitista, sino es un evento, creo, para el público en general. Ahora, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de tu trabajo como editor, ¿no? ¿Qué ha significado mantener a flote Torre de Papel? También me gustaría que hablaras de lo importante de la literatura juvenil, pero no solamente de la literatura juvenil y sus temas, sino de los jóvenes que están escribiendo en Perú. A ver, cuéntanos un poco. Sí, Torre de Papel Ediciones es una editorial que fundé hace ya siete años. El primer sello fue el que tiene el nombre de la editorial, Torre de Papel, que está especializado en literatura fantástica, es decir, ciencia ficción, terror, fantasía. Posteriormente hemos abierto otros sellos, uno de ensayo, luego otro de poesía. Y ahora, el último año, hemos abierto un sello de infantil, de rescates editoriales. Sin embargo, aún Torre de Papel es el que tiene más publicaciones y creo que la editorial se ha ganado un espacio dentro de estos géneros, ¿no? El género fantástico. Y justamente es, creo, uno de los géneros preferidos por los jóvenes. Y creo que eso es algo muy importante porque los jóvenes hay que formarlos en la lectura. Y muchos jóvenes tienen estos preceptos que la lectura puede ser aburrida. A veces en el colegio los padres, que ya están mayores, los obligan a leer libros que a ellos no les gusta. Y creo que nosotros, al viajar a todo el Perú, tenemos la oportunidad de mostrarles también otro tipo de libros que considero yo como editor lo que busco es que no solo sean libros de alto contenido literario, sino también que sean entretenidos, que enganchen, que a los jóvenes les apasione. Eso es lo que yo busco, ¿no? Que un joven agarre un libro y salga de emoción y quiera seguir leyendo, y quiera seguir leyendo. Es la filosofía que yo tengo. Y eso a mí me pone muy, digamos, contento. Esa es la filosofía que tengo yo como editor. Ahora, respecto a los jóvenes que están escribiendo, creo que estamos tan rodeados de diversas producciones de ficción en todas sus expresiones artísticas, como, por ejemplo, no solo los libros, sino también los videojuegos, las películas, las series, los cómics, los manga, los anime. Entonces, los jóvenes, a diferencia de hace muchísimos años, creo que tienen un mayor alcance a todas estas expresiones artísticas de ficción. Entonces, creo que esto hace que tengan mayor interés por escribir. Y ahora muchísimos jóvenes empiezan a escribir desde muy jóvenes. En el mismo pabellón que tenemos las editoriales independientes, tenemos en un stand a una escritora de 17 años, tenemos en otro a una escritora de 11 años, y así están saliendo muchísimos autores muy jóvenes, y si uno lee su libro, la verdad es que son muy buenos libros. Y es un fenómeno que antes no sucedía. Creo también que el internet, los medios para publicar textos desde muy jóvenes, como por ejemplo Wattpad, ayuda a estimular a que los jóvenes escriban desde muy pequeños, y es algo que está sucediendo. No sé si solo en Perú, tal vez también sea en todo Latinoamérica, pero es algo tangible. Ahora sorprende lo que me decías del viaje en Perú, ¿no? Porque no solamente centralizamos todo en Lima, me hablabas como de las literaturas que se dan en diferentes partes del país, que son muchas literaturas y que hay como una especie de bibliodiversidad, no solamente a partir de los géneros, ¿no? Porque tú trabajas como varios géneros. Dime cómo se ha estado gestando este fenómeno. Sí, creo que la literatura en Perú sí se ha descentralizado bastante. Antes las editoriales solían mostrar su catálogo, su producto editorial en la ciudad en la que habían nacido. Hay editoriales regionales, hay editoriales limeñas. Sin embargo, el circuito de ferias de libro ha crecido muchísimo. Entonces, hay algunas, no son todas para ser cierto, no son muchas, pero hay algunas editoriales que viajamos mucho a todas las ferias regionales. Hay ferias regionales importantes, puedo mencionar la feria de Arequipa, la feria de Cusco, Trujillo, Ayacucho, Huancayo, donde el público está expectante de las ferias de la región y siempre van y consumen y compran bastante en libros, ¿no? Muchos dicen que los peruanos no leen, pero más allá de que eso es algo un poco difícil de medir, sí considero que compran libros. Entonces, este circuito de ferias regionales que hace 10 o 15 años no había de esa forma o de esa envergadura, ha ayudado a que por lo menos algunas de las editoriales sí viajemos y estemos en prácticamente todas las ferias regionales importantes y llevemos la literatura, no solo de nuestros autores, porque en nuestro catálogo hay autores de Lima y de otras regiones, sino que un autor, por ejemplo, de Cusco, pueda ver su libro expuesto en Trujillo, en Lima, en Ayacucho, en Huancayo. Antes era algo muy complicado y ahora es algo que podemos ver. ¿Y cuál ha sido el desafío más grande, por ejemplo, ya desde ser editor de mesa y de estar eligiendo a tus autores y de dar como este acompañamiento que nos dan como las grandes editoriales, pero que las editoriales independientes siguen haciendo? ¿Cuál ha sido el desafío más grande de estos siete años? Por supuesto, creo yo que el desafío más grande es lograr vender los libros, porque las editoriales independientes, más allá de que en sus catálogos tienes libros de autores con bastante experiencia, con mucho tiempo publicando, autores peruanos con mucho tiempo publicando, y también tienes libros de autores jóvenes. Más allá de la edad y de cuán consagrados estén los lectores, un libro independiente siempre es muy difícil de vender, porque la competencia en otros stands tú tienes libros clásicos y libros importados, o libros para colorear, o libros que son, digamos, para todo público, o incluso en las ferias a veces se venden juguetes, se venden muñecos, y tú tienes un libro de un autor que es, digamos, literatura, y que nadie conoce, y que no conocen, y más allá de que sean consagrados. Ah, bueno, también sí es cierto. Incluso si es consagrado, tú vas a, digamos, a las regiones y no saben quién son, y tú tienes que competir contra eso en la misma feria. Y para lograr vender el libro, tú tienes que empezar y hablar, 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 a los lectores y convencerlos o hacerles notar que el libro que tú estás vendiéndole puede gustarle. Y lo bueno es que lo compran y regresan por más, porque si les gustó, o en la siguiente feria nos vuelven a buscar y ya conocen a los editoriales. Pero sí, ese es el principal reto que tenemos nosotros, que tenemos una competencia muy difícil para vender nuestros productos. Y ahora me gustaría hablar un poco acerca de estas asociaciones como para trabajar juntos, entre editoriales independientes, el trabajo de la comisión, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es como el día a día? ¿Qué es lo que se espera, por ejemplo, de las políticas públicas para que ustedes puedan seguir creciendo? Sí, en el Perú hay varios gremios relacionados al sector del libro. Tenemos el gremio de la Cámara Peruana del Libro, que creo que engloba a todo tipo de actores del libro. Tenemos librerías, fondos de universidades, tenemos instituciones del Estado, tenemos autores que se registran como autores, tenemos editoriales transnacionales, editoriales independientes, tenemos también librerías transnacionales o cadenas de librerías, también tenemos librerías independientes. Entonces, la Cámara Peruana del Libro, por decirlo de alguna forma, es el gremio que engloba, digamos, a prácticamente todos los agentes del libro. Después tenemos gremios especializados. Tenemos un gremio de escritores, lógicamente solo para los autores, tenemos un gremio de editoriales independientes, que es la EIP. Y cada uno, creo, representa lógicamente a su sector y respecto a las políticas públicas que suele plantearlas el Ministerio de Cultura, siempre convoca a diferentes agentes de estos gremios para que desde su perspectiva defienda lógicamente a su sector. Dentro de la Cámara Peruana del Libro, como engloba diferentes agentes del libro, cada uno de estos agentes del libro tiene sus representantes, sus comisiones. En la Cámara hay muchas comisiones y algunas de esas comisiones son de representación de cierto tipo de asociados. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Fondos Editoriales de Universidades. Tenemos una comisión también de editoriales independientes. Entonces, yo presido esta comisión de editoriales independientes, que son las editoriales asociadas a la Cámara Peruana del Libro, que suelen participar en estas ferias organizadas por la Cámara Peruana del Libro, y que ahora estamos juntos en un solo espacio. Digamos que la comisión de editoriales independientes que yo presido, lo que hacemos, lo que es una representación, o mi labor es una representación de estas editoriales ante el Consejo Directivo con fines comerciales, como por ejemplo, juntarnos todos en un pabellón, armar un catálogo de la comisión, buscar, por ejemplo, que el pabellón esté señalizado, que, digamos, yo pido cosas, estoy como el nexo entre las editoriales y el Consejo Directivo. Es un canal de comunicación y juntos solemos también, por ejemplo, participar en ferias. Hemos tenido stands colectivos. El año pasado hubo como seis ferias en las que tuvimos un stand colectivo de la Comisión de Editoriales. Entonces, esa es más que nada nuestra labor, es juntarnos y trabajar en comunidad. Mientras, el gremio de editoriales independientes es otro gremio en el que muchos de nosotros también pertenecemos ahí. Por ejemplo, mi editorial está asociada a la Cámara Peruana del Libro, es parte de la Comisión de Editoriales Independientes de la Cámara Peruana del Libro, pero también yo soy asociado a la Editoriales Independientes del Perú. Y creo que son cosas que buscan diferentes objetivos. La EIP se ha centrado mucho y lo ha hecho muy bien en lo político y también trabaja en alianza con el Ministerio de Cultura. Entonces, organizan la feria, por ejemplo, en la Independiente. También tienen este stand colectivo aquí de la Independiente, que es un stand que engloba a muchísimas editoriales que no tienen la oportunidad de tener un stand propio en esta feria, pero sí pueden tener sus libros ahí. Entonces, son, digamos, gremios separados, pero los miembros de cada gremio estamos en realidad en... En contacto. Estamos en contacto, somos los... Muchos, casi todos los asociados de mi comisión son también parte de la EIP. No hay una rivalidad, no es una cuestión de que choquemos, son cosas diferentes. Y ahora, para terminar, me gustaría que hablaras de tus tres libros emblemáticos de Torre de Papel, por favor. Sí, uno de los libros que más éxito ha tenido, creo que ha sido la saga de Pandemia Z, de Polnarmego. Es uno de los libros más vendidos, tanto el primer libro que salió de esta saga, que fue en el 2019, se vendió muchísimo... Él es un autor peruano, ¿verdad? Él es un autor peruano. Y en esta feria ya hemos traído el segundo libro de la saga, y se vende muchísimo. Esa es una saga de zombies, ambientada en diferentes ciudades. Cada libro está ambientado en una ciudad diferente del Perú. Y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito, estuve muy contento por ello. Después también, yendo por el camino de la literatura fantástica, tengo una triología de antologías que, bajo el lente de nuestro antologador que elegimos para que lleve a cabo estas antologías, que es Carlos Enrique Saldívar, compiló a 20 autores nacionales de terror, que están englobados en el libro Tenebra, de 20 autores nacionales de ciencia ficción, de constelación, y 20 autores fantásticos, que están en el vislumbre. Entonces es nuestra triología de antologías fantásticas, que es lo que consideramos que son los autores más representativos de cada uno de estos géneros. Y después acabamos de sacar un libro, un sello de realismo, que es Redoble Perpetuo. Y el primer libro de este sello es En el AMPA, que es un libro que relata la historia de un joven que ingresa desde muy pequeño, lo captan, siendo escolar, lo captan una banda criminal en el Perú, una mafia, y él empieza a ascender en esa banda criminal. Es un libro muy entretenido, acaba de salir para esta feria y creo yo que va a tener, va a ser un libro exitoso. Entonces esos son ahorita los libros que están dando, digamos, la competencia aquí en el stand de Torre de la Perpetuo. Pues Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, gracias a la Cámara Peruana del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Lima, y bueno, de parte de Publishers Weekly, gracias a quienes siguieron esta transmisión. ¡Gracias!